Quinquilene 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 es una palabra mapuche que significa conocimiento con el conocimiento propio Quinquilene 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 Quinquinquilene ¿Qué es el Taller Quinquilene? El taller Quinquilene Quinquinquilene nace en Lima en el año en el año 2008 más o menos yo vivía en Lima y junto con mi señora Carolina que también es grabadora bueno... bijvoorbeeld estudiado arte, lo habíamos capacitado en diferentes talleres de grabado y quisimos formar nuestro propio taller con nuestros conocimientos que habíamos adquirido. La obra de un grabador siempre está saliendo. Está ahí participando en exposiciones en España, en Alemania, en Inglaterra, en China, en Taiwán, que son países donde hay un alto desarrollo del grabado. Entonces tú encontrarás, por ejemplo, galerías especializadas en grabado, hay un mercado del grabado. Creamos el negocio, la picada del grabado, en el Perse de Bio Bio, arrendamos unos locales y nos pusimos a vender el arte a un precio accesible. Entonces quisimos hacer como una cooperación del arte de estos artistas hacia que toda la gente pudiera consumir un grabado, que pudiera llevar una obra original. La técnica del grabado, la participación del artista es en todo el proceso, generalmente en todo el proceso, o sea, desde que tú creas la obra, desde dibujar la obra, desde bocetear la obra, hasta la impresión. Es un proceso muy parecido como se hace una moneda, que queda con bajo realidad, que queda con letras, todo. Pero eso tú lo haces con tu creación, con tu obra. Una vez que tienes hecha esa matriz, uno también va a la parte pictórica, que es colocar el color, elegir el color. Se entintan las matrices, se usa un papel, que es un papel de algodón, que también se trae desde el extranjero, un papel especial. Se coloca sobre la prensa, se pasa por la prensa, después se retira y queda la impresión. De a partir de esta idea, ir buscando cómo uno en Chile también podía canalizar el tener una empresa creativa, en llevar adelante una empresa de grabado, que aparte que tampoco habían existido en Chile empresas de grabado. En este camino donde uno necesita formar una empresa, legalizarla, para también poder postular a fondo, para poder llevarla adelante, la orientación que nosotros necesitamos, como llevar esta empresa en Chile, en esa búsqueda encontramos a Santiago Creativo. Yo pude ver que había más gente como yo, con la misma idea y tratando de desarrollar cada uno en su área. Entonces en Santiago Creativo lo que vimos en ese curso fue cómo llevar adelante esta idea. El hito más importante que tenemos ahora es justamente la creación de este taller, que es gracias a un premio del Crece Cercotec que nos ganamos el año pasado, con el cual pudimos separarnos del otro taller y crear este espacio acá en Santiago Centro, que era un proyecto que nosotros teníamos hace tiempo visto. Mira, nosotros tenemos como unas proyecciones bien, unas metas bien cercanas, que son empezar a trabajar con constructoras, con decoradoras, con galerías de arte, ordenar nuestra producción y ofrecer nuestra producción directamente a estos espacios. Nuestro objetivo es tener grabados de artistas latinoamericanos a precios accesibles. Ese es el objetivo de nuestra empresa. Es como un hijo, que tenés que educarlo, tenés que hacerlo crecer, avanzar, desarrollarlo. Y creo que es como nuestro gran aporte, de nuestra creatividad, de todos los artistas que están involucrados, al desarrollo cultural de Chile. Como entregar nuestra obra a la gente, al desarrollo cultural.